A ver, ahí está. No, no, pero... Sale Marvin, directamente agredido y hay agresión. No, pero esto es roja, eh. Esto es roja para los dos. Otra vez de espalda, Maldonado, amonestando a Fernando Martelli. Hay respuesta. Ay, esta imagen recorre el mundo, eh. El sopapo que le da Henry Vaca a Marvin Bejarano. Es para echarlo, eh. Sí, 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 sí. Se vio claramente, Sergio. Mira, amarilla para Marvin. Muy permisivo el árbitro, sobre todo por el informe del cuarto árbitro.